Desde que te conocí, todo cambió en mi universo Sentí el fuego y hoy me arriesgo a decirte Quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte hasta la muerte Caíste de este cielo, así lo siento Tú naciste para mí, junto a ti soy tan feliz Me encantan tus caricias, tu sonrisa Me encanta tu aliento que me azota con la brisa Me eleva hasta el cielo, contigo en vuelo Tan alto que yo sé que esto es verdadero Contigo es diferente, si estás de frente Mi corazón se agita y te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte Hasta la muerte, quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Te entrego este anillo En muestra de mi inmenso amor hacia ti Te prometo amarte, respetarte, serte fiel Y ser la compañera idónea que necesites Estaré siempre contigo en las buenas y en las malas Yo, Alex Flores, te entrego este anillo en señal de mi amor Y a la vez me entrego a ti en este día Todo lo que soy Y todo lo que tengo Es tuyo De este momento Hasta la eternidad Te amo ¡Avívalo con los aplausos en esta noche! ¡Aplausos! ¡Avívalo con los aplausos! y amor Para amarte por siempre